¿Qué pasa? Chavalitros, hoy os traigo un vídeo de evoluciones Madre mía chicos, vais a flipar Vamos allá, vamos allá, vamos a empezar Evolucionando algunos Pokémitos Y también tengo que deciros que voy a subir algunos Pokémitos a 3000 si es que puedo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un Koffing, ¿vale? Un Koffing que es 93% UVs Yo creo que es un buen Koffing Vamos a ver si sale con buenos ataques Y bueno, podemos empezar a usarlo Porque la verdad es que Koffing es un... O sea, Wizzing es un Pokémon bastante bueno que la gente no suele usar Seguramente debe ser por el tipo veneno que, bueno, tampoco destaca muy allá Vamos a ver, placaje Pulso Hombrío Bueno, pues es un Wizzing, 1800 de Wizzing La verdad es que está muy muy bien Pero, como os digo, con estos ataques no lo voy a usar nunca Así que lo transferimos, ¿vale? Ayer, por cierto, chicos, voy a evolucionar aquí un Eevee Que creo que este es 93, ¿era por decir? Creo que era 93, ¿vale? Vamos a evolucionar Ayer, chicos, subí un vídeo triturando mis Pokémon que no uso Y muchos de vosotros se enfadasteis muchísimo Y me ha hecho mucha gracia, la verdad O sea, hay gente muy envidiosa Vale, por aquí un Jolteon bastante bien Hay gente muy envidiosa Por otra parte también lo entiendo Entiendo que si os cuesta mucho conseguir Snorlax O os cuesta mucho conseguir Lapras O X, ¿vale? Entiendo que os enfadéis Vale, no voy a usar nunca este Jolteon Transferimos también Entiendo que os enfadéis un poquito Pero también tenéis que entender vosotros por vuestra parte De que en mi zona, pues, Snorlax es un Pokémon que sale muchísimo Y yo no soy el que tiene más Snorlax de mi zona De hecho, conozco a un chico que ha llegado a tener más de 300 Snorlax de forma legal O sea, cogiendo con el coche Iba de lado a lado, iba de una ciudad a otra Y ya os digo que en esta zona Snorlax es un Pokémon que sale muchísimo Vamos a ver Starmy, vamos a ver Ataque... Vale, 15 Bueno, no está nada mal De Starmy, 1900 de Starmy Este es un buen Starmy Y me lo voy a guardar para prestigiar Está muy bien, ¿vale? Muy contento con esa Starmy Vamos con otra Vamos a ver Eh... ¿Cuánto es esta Starmy? También es... Debe ser... Esta creo que es 91 La anterior era en 93 Bastante bien Starmy también es un Pokémon que sale muchísimo en mi zona Eh... Hay que aprovechar eso Hay que conseguir buenas unidades de agua Vaporeon, Starmy, ya sabéis Va muy bien Y la verdad es que el tipo agua Ahora mismo Es muy neutro para cualquier cosa Quiero decir Vale, placaje, hidrobomba Placaje no es muy bueno Así que bueno Eh... Ya sabéis Adiós Eh... El tipo agua, como os digo Ya es muy neutral Sirve para matar Snorlax Y para matar Mmm... Casi cualquier cosa Os digo O sea... Sí, va muy bien Para prestigiar sobre todo Va muy bien Vamos a ver por aquí un Execute Vamos a ver qué tal es Mejor es ataque, defensa 15, ¿vale? Este Execute Si no recuerdo mal Lo conseguí ayer Vamos a ver Día 9 Sí, lo conseguí ayer Y es 98% Y V Vamos a ver Qué tal nos sale este Executor Vale, qué ataques tiene Y en el caso de que tenga buenos ataques Os juro Os juro que lo voy a subir al máximo Porque Executor me parece un Pokémon Muy, muy, muy bueno Para defender Sobre todo Es que es brutal Sobre todo las dos primeras hostias Bomba Germen Bueno chicos No pasa nada Es 98% Pero tiene Bomba Germen No me gusta Así que lo transfiero chicos Yo sé que muchos de vosotros estaréis Pero Royven ¿Cómo haces eso? Maldito loco Bueno chicos Aquí tenéis Un Execute Vale 93% IOPs Con salud Ataque y defensa 14 de 15 ¿Vale? Es un buen Execute también Vamos a ver qué tal Voy a evolucionar bastantes De Execute Ya sabéis que ahora hasta el evento este De Halloween No paran de salir O sea Son como ratatas ¿Vale? O sea Yo no entiendo Yo no sé en vuestra ciudad Comentármelo En los comentarios Buenos ataques Bien, bien, bien Este Executor se guarda Buenos ataques Comentármelo en los comentarios Que tal está vuestra zona Si hay muchos Muchos Executes Si hay muchos Muchos Clefairis Por ejemplo aquí Clefairis tampoco Salen muchísimos Salen muchísimos Executes Muchísimos Exagerado Vamos con este Que creo que es 89 Vamos a ver Qué tal sale Vamos a ver Yo quiero que salga Con ¿Cuál era? Cabezazo Zen No el otro Con la confusión Y luego de segunda Psíquico No sé Me gusta esa combinación La verdad Me parece muy sólida Para defender Ahí está Esa es la que a mí me gusta Perfecto Lo guardamos Genial Un Ditto ¿Por qué tengo un Ditto Un favorito? Si no puedo evolucionarlo Vale Abra me queda un poquito Machop ¿Qué tal? Me queda un poquitín También No pasa nada Tenemos un Tentacool Pero aquí Tentacool me parece Un Pokémon muy bueno Este Tentacool era 96 Que lo recuerdo Bastante bien Me parece un Pokémon Bastante bueno Tentacool Pero está muy Infravalorado Ojito aquí Con la palabra La verdad es que sí Me parece Que tiene ataques muy buenos Exceptuando Ventisca Que es bueno Pero no para este Pokémon Me parece que Ácido Ventisca Bueno Ha salido con los peores ataques Una pena Vamos a tritularlo Lo mejor A mí me parece Ácido Onda Tóxica Para tener una unidad Bastante sólida De tipo Veneno O Pistola Agua Hidrobomba Para tener una unidad Bastante sólida de agua ¿Vale? Vamos a ver Que tenemos por aquí Un Cubone Que voy a pasar de él Un Belsprout Que voy a pasar de él Tengo 80 trillones de Caramelos Vamos con Charmander No tenemos Caramelos No hay problema Vamos a ver Nidoran Nidoran sí ¿Qué tal está este Nidoran de Yuves? Vamos a ver Salud 15 Vale Si no recuerdo mal Este Nidoran Era 91% Yuves Creo Vamos a ver si sale un buen Nidoking No tengo ninguno Los que tengo de hecho Los he estado triturando Ya visteis en el vídeo de ayer Es que de verdad Ojo Como os pusisteis O sea Tenéis vuestras razones ¿Vale? La mayoría de vosotros Pero había gente Que O sea Exagerado O sea Ryven te odio Me desuscribo El peor vídeo que he visto en mi vida No entiendo No entiendo ¿Qué os pasa chicos? No entiendo De verdad No sé por qué os enfadáis Cuando Una persona normal y corriente Está triturando Pokémon de 2500 2600 No lo entiendo Vale Ahora ya Estoy aquí con la broma ¿Vale? Nada Nidoking no sirve Tiene megacuerno Fuera Vamos a ver Tenemos por aquí Varios Dratinis ¿Vale? Pero los voy a guardar Para un Dratini Compilation Que estoy haciendo Ya veréis chicos Va a quedar Todo guapo ¿Vale? Vamos a ver Chansey Por ahora no tengo evolución Raihor ¿Vale? Este Raihor Me acuerdo de este Raihor Este Raihor es 91% Pero Pero No lo vamos a evolucionar Porque en este vídeo Voy a subir un Raidon A 3000 ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Joé Ya casi termino Tenemos este Execute Que también es 98% Vamos a verlo Por ahí Mejores Salud Defensa Perfecto Vamos a evolucionarlo A ver que tal 98% Diréis Sería una locura subirlo Hasta al máximo Si Se puede hacer Si ¿Por qué no lo hago? Depende de los ataques Chicos Si sale con confusión y psíquico Lo más probable Es que me lo suba Al máximo Aunque me va a costar Un montón de polvos Pero bueno Ya sabéis que Bomba Germen Yo no entiendo Con los Execute De 90 y pico por ciento Nunca tengo suerte Bomba Germen No me sirve Chicos Bueno Vamos ahora Ahora, ahora, ahora Chicos Madre mía Estoy, estoy Respira Raiden Tranquilo Vale Vamos a subir Pokémitos ¿Vale? Recordad que Ayer Trituré Un montón De Pokémon ¿Vale? Y hoy Voy a aprovechar Los caramelos Que saqué ayer Para subir Estos Pokémon Vamos a empezar Con este Vaporeon ¿Vale? Este Vaporeon Es un Vaporeon 100% IVs Con pistola Agua Hidrobomba Es el mejor Vaporeon Que podéis Echaros en cara Y la verdad Es que tuve Mucha suerte Que me saliera Con estos ataques Y con estos IVs ¿Vale? Voy a demostrarles Que es 100% Todos que tienen Ese, el corchete ¿Vale? Ese número ¿No? Es un número De la Pokédex Y significa Que es 100% IV ¿Vale? Ahí lo podéis ver Perfecto Vamos a ver Ahora mismo Este Vaporeon Es nivel 35,5 Vale chicos Habréis notado Aquí un pequeño corte Es que me he confundido ¿Vale? Vamos a ver Voy a darle el Vaporeon ¿Vale? Y en vez de darle Dos veces a más poder Que sería lo normal Le vamos a dar Tres veces Con el truco del double tap ¿Vale? De darle dos veces ¿Vale? Le damos una vez normal Porque estaba al nivel máximo Del nivel anterior ¿Vale? Y ahora le vamos a dar Dos veces ¿Vale? Con los dos dedos Vamos allá ¿Vale? A ver si consigo hacerlo No como el Raidon Del otro día Que hizo un fail Vamos a ver Ahí está 2977 De Vaporeon Madre mía Loco Que locura Que locura De Vaporeon Casi 3000 De Vaporeon Cuando suba de nivel Va a llegar A 3000 Uff Que emoción Chicos Vale Vamos a ver Más cositas Que tengo que subir Que me han devuelto De los gimnasios Este es Norlax Este es Norlax Tiene que llegar A 3000 de CP ¿Vale? En su momento Lo subí al máximo Entonces le tengo que dar Un tic ¿Vale? Ahí está Ahora es nivel par O sea Ahora sería nivel Pues 27 Creo Bueno adecuado La cosa es que Ahora le hay que dar De dos en dos ¿Vale? Una vez le damos Una vez Le damos de dos en dos Solo si Anteriormente Lo hemos subido Al máximo ¿Vale? Si anteriormente No lo habéis subido Al máximo Le tenéis que dar De dos en dos Siempre ¿Vale? Que quede claro ¿Bien? Este es Norlax Si no recuerdo mal Era 87% Y me salió Aquí al lado De mi casa Me salió En el parque De No el parque La estación de autobuses De Reus Por si alguien Se lo pregunta ¿Vale? Y fijaos Que tenemos 290 y no se cuantos Caramelos De Norlax ¿Vale? Y vamos a hacer esto De darle por dos ¿Vale? Recordad que esto También gasta el doble De polvos Y el doble De caramelos Vamos allá ¿Vale? Más 47 Y le damos otra vez Más 47 Y tenemos un Snorlax Vamos a ver Otra vez Ahí está De 3081 Vaya Snorlax Guapo Guapo Chicos Madre mía Voy a ir cambiándole Los nombres A los Pokémitos Quiero hacer un vídeo No sé si os parece bien Comentádmelo por favor En los comentarios ¿Qué os parecería Si hago un vídeo Renombrando alguno De los Pokémons Que tengo Y poniéndoles Pues nombres chulos Algún nombre De vosotros Ya sabéis No sé Un poquito Cambiarle los nombres Tanto Raidon Tanto Snorlax No sé Cambiarle un poquito El nombre Creo que puede ser Bastante divertido Vale Vamos a ver Este Este Gyarados Lleva aquí en un gimnasio Desde hace Un millón de años ¿Vale? Ese Está ahí Este también No me lo han devuelto Este tampoco Me lo han devuelto Vale Vamos con el Dragonite ¿Vale? Tengo unos cuantos caramelos Y vamos con el Dragonite Antes de Seguir con el Dragonite Voy a mirar Que nivel es ¿Vale? Con la aplicación GoiV Que os voy a dejar El link en la descripción Esta vez sí No como en el anterior vídeo Que es una aplicación Que es totalmente legal No os van a banear Por usarla Y la verdad es que Es muy sencilla Y va muy bien ¿Vale? Vale chicos Pues como podéis ver En pantalla La aplicación Me está diciendo Los IVs de este Dragonite ¿Vale? Aquí también podemos ver El CP La vida Tal 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 Los caramelos Y su nivel ¿Vale? Ahora mismo es nivel 26 Lo pone ahí Lo podéis ver Y vamos a ver Lo quiero subir Hasta 3000 de CP Que sería Nivel 30 ¿Vale? Nivel 30 Pues vale Vamos a subirlo A nivel 30 Nos pone también Que nos va a costar 32 caramelos Y 36.000 De polvo estelar ¿Vale? Cerramos esto Y si lo queremos Volver a abrir Tenemos ese botón A la izquierda ¿Vale? Vamos a darle más poder Ya recordad Si es nivel 36 Hay que darle 4 veces El doble tap ¿Vale? Vamos a ver Ahí está Más 101 Más 101 Vamos a ver Chicos Que llega a 3000 Más 100 Y Ahí va Le he dado mal No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Ahí va Que le he dado de más Ahí va La he liado Madre mía La he liado Le he dado de más Bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Está bien La cosa es que llegase a 3000 de CP ¿Vale? Y vamos con este Raidon ¿Vale? Vale He tenido un Pokémon Un Pokémon LOL He tenido un pequeño problema Chicos Con el tema del Go y UV Porque al grabar Y al mirar los UVs a la vez Hay algún pequeño conflicto ¿Vale? Vamos a ver Este Raidon es nivel 24 ¿Vale? Vamos a intentar subirlo al máximo ¿Ok? Vale Cerramos esto Y Vamos allá Hay que darle de 2 en 2 ¿Vale? Vamos a ver Ahí está Le he dado de 2 en 2 Porque creo que solo le he dado una Le he dado solo una ¿Vale? No pasa nada Podemos solucionarlo por ahora Le damos una vez Ahí está ¿Vale? Y ahora de 2 en 2 Ahora sí Vamos allá Bien De 2 en 2 Perfecto Le vamos a dar de 2 en 2 Perfecto Bien Vale chicos Ya casi está Vamos Bien 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 95 Loco Está subiendo de 95 en 95 Qué locura tú Bien Bien Ahora ya es Ya es partir de nivel 30 Recordad que a partir del nivel 30 Solo gana la mitad Uy Le he dado solo una vez Vale No pasa nada Le damos otra vez Una vez Ahí está Y ahora le vamos dando otra vez De 2 en 2 Vale Importante Ahí está Más 47 Uy Le he dado solo una vez No 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 Me he quedado sin caramelos En serio Tío Le quedan 13 de CP No puede ser No puede ser Ah Bueno No pasa nada chicos Yo lo contaría como 3000 ¿Vale? Cuando tenga Cuando consiga un Raijord más Lo subo 3000 Así que no es problema ¿Vale? Vamos pues con el siguiente ¿Vale? El siguiente yo creo que debería ser Un Vaporeon O un Snorlax Es que hay muchas cosas Este Lapras también me lo quiero subir Es 87% Yves Es muy 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 bueno A pesar de sus ataques Que no son lo mejor del mundo Pero no está nada Nada mal ¿Vale? Vamos a ver Este Snorlax Me lo quería subir también Era 80 y pico por ciento Yves Ah no Este es 80 ¿Vale? Vamos a ver Tenemos por aquí otro Lenguetazo terremoto Este de aquí ¿Qué tal? Lenguetazo hiperrayo ¿Y este? Vale Yo creo que me debería subir El de lenguetazo Hiperrayo Hmm Vamos a ver ¿Qué tal está de Uves? Mejores defensa 15 ¿Vale? Hmm ¿Me debería subir este Snorlax? Hmm Hmm Son muchos caramelos Vamos a ver ¿Qué dice nuestra aplicación? Go y V ¿Cuántos caramelos me costaría subirlo A este 3000 de CP? Chicos Bueno pues aquí podemos verlo Vamos a ver Este Snorlax es 87 ¡Ojo eh! Es 87 Está muy muy bien ¿Vale? Vamos a ir atrás Y ahora vamos a ver A información avanzada Y aquí nos pone ¿Cuántos caramelos nos supondría subirlo Al 2000 de CP? Vamos a ver Ahí ya casi está Ahí está 3022 ¿Vale? Nos costaría 122 caramelos Uff Y 130.000 polvos telares Uff Bastante caro Bastante caro eh Pero yo creo que vale la pena ¿Vale? Un Snorlax 3000 Es un Snorlax 3000 Este Snorlax justamente Es 87% Y V Es el que tiene defensa 15 Fijaos Vamos aquí Valoramos Y defensa Lo mejor que he visto nunca O saqué 15 O sea que es exactamente Ese Snorlax ¿Nos renta subirlo 3000? Yo creo que sí Vamos a darle Venga Vamos a darle De 2 en 2 chicos Los animales De 2 en 2 Suba Y le doy una vez Madre mía Bueno no pasa nada Tiene solución Otra vez Ahí de 1 en 1 Y ahora ya De 2 en 2 Simplemente por comodidad Por confort ¿Vale? Ahí está 130 caramelos eh Ojo Ojo lo que me cuesta subir Vale A ver Le he dado una vez Sin creer Lo que me cuesta En caramelo Subir un Snorlax A 3000 de CP Chicos O sea Es brutal Pero yo creo que vale la pena O sea Yo creo que Después de triturar Todos aquellos Snorlax Que habéis visto En el vídeo anterior Creo que Realmente Ya que lo hago ¿No? Aprovechar ¿No? Necesitas más polvos telares O sea que me he quedado Sin polvos telares Tú Vale Bueno pues me he quedado Sin polvos telares chicos Así que bueno No está nada mal Tenemos una nueva unidad Este Snorlax Que está muy bien ¿Vale? En cuanto consiga más polvos telares Pues me lo voy a ir subiendo chicos Ya lo haré fuera de cámara Y como habéis visto Pues llegará a 3000 también Así que bueno En este vídeo ¿Qué hemos hecho? Hemos conseguido un Raidon 3000 Hemos conseguido un Dragonite 3000 Hemos conseguido Un Snorlax 3000 Que vendría siendo este también Y Estamos en camino De hacer otro Snorlax 3000 Ojito eh Y el Vaporeon Le quedan No Si 23 puntitos Para llegar a 3000 O sea que Muy buen vídeo chicos También he conseguido Un montón de Pokémons nuevos A los cuales Le tengo que echar un ojo Fijaos La Starmi esa de 2000 Me parece muy buena Eh Unos cuantos Executors También Y Poco más Poco más la verdad Pero Yo creo que ha estado bastante bien Yo creo que sí Y Recordar Dejarme un like chicos Si os ha gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Un saludo para todos Y Chau